¡Muy buenas piñitas! Aquí Potamago85 y hoy os traigo un conjuntazo de RNG, ya que me lo estáis pidiendo muchísimo. Quería pediros también ayuda porque yo no estoy acostumbrado a hacer estos conjuntos, si hago algo mal o algo que no lleve este conjunto, por favor decírmelo en los comentarios, me decís cómo son los conjuntos de RNG, qué tiene que llevar un conjunto de RNG de verdad. Y bueno, el primero que voy a hacer es este y le pondríamos la camiseta de trabajo, esta de aquí, negra. A continuación vamos a entrar en camiseta de diseño y nos vamos a poner la de esqueleto. Más adelante, si os gusta este conjunto de RNG, también haré para la antigua generación, para que tengáis vosotros también algunos conjuntos de estos guapos. Y una vez que nos hayamos puesto la camiseta de diseño, vamos a ir a pantalones. Aquí en pantalones, como es verano y hace calor y la parte de arriba ya la llevamos en mangas largas, yo lo que le voy a poner van a ser unos pantalones cortos pero que quedan guapísimos. En el caso que le queráis poner otro pantalón, cualquier pantalón negro le va a quedar a este conjunto guapísimo. Yo en este caso le voy a poner los de trabajo negro, ya que son así en ancho y demás y están bastante guapos. A continuación, una vez que tengamos ya puesta la parte de arriba y los pantalones, nos vamos a dirigir a calzado. Aquí como vais a ver, le podéis poner cualquier tipo de bota, cualquier tipo de tenis, lo que vosotros queráis. Yo en mi caso voy a seleccionar las botas negras, que serían justamente las botas de trabajo negras, ya que llevamos el pantalón la camiseta de trabajo. Vamos a ponerle unas botas de trabajo también y se las ponemos negras. A continuación nos dirigiremos a accesorios. Aquí le vamos a poner unos guantes. Como siempre os digo, yo os doy una base y vosotros le ponéis lo que más os guste. Le podéis dejar los guantes blancos, ya que llevamos los esqueletos y quedan muy guapas. Pero yo en esta ocasión le voy a poner los de invierno negro. Una vez ya lo tengamos puesto, algo que sí creo que me han dicho, que hay que ponerle ese respirador. El reciclador se lo colocamos y una vez que lo tengamos puesto vamos a guardar la indumentaria. Ahora, para dejar bugeado lo que sería el reciclador con algún sombrero, simplemente vamos a entrar en parte de arriba, en sombrero. Y como estáis viendo, cualquier tipo de gorra hacia adelante o hacia atrás se nos va a quedar bugeado con el reciclador. Y la verdad es que quedan guapísimos. Aquí le podéis poner esta gorra para la antigua generación que le queda muy guapo con el conjunto gris y negro. Pero aquí he encontrado esta también, gris y negra, pero con un toque naranja en la parte delantera que le queda bastante guapo. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dirigirnos a gafas y aquí también le podemos poner la que más nos guste, ¿vale? Ya sabéis que yo os doy una pequeña base, pero a raíz de eso vosotros le ponéis lo que veáis que le queda mejor al personaje. Yo como lleva gris y negro, le voy a poner unas gafas que sean el cristal gris, que serían justamente estas de aquí. Aparte tiene las patillas y lo del cintro rojo, que también le da un toquecito de color al personaje que queda guapísimo. Y ahora simplemente vamos a terminar poniéndole lo que sería el paracaídas negro o el de combate gris, ¿vale? La mochila de atraco de banco también le quedaría de lujo, pero como no todos vosotros la tenéis, le voy a poner paracaídas para que todos vosotros podáis hacer este pedazo de conjunto. Y ya habríamos terminado nuestro conjuntazo de RNG de los primeros en el canal. Como he dicho antes, necesito vuestra ayuda para que me digáis si está bien, si le falta algo, si le sobra, lo que sea. Me lo decís en los comentarios que me van a venir muy bien para seguir haciendo conjuntazos de RNG. Pues ahora sí, se vale. Una vez que hayamos terminado nuestro pedazo de conjunto, vamos con los saluditos que los merecéis. Comenzamos con Esteban PRP, Salvatron X, Sebastián Arellano, Joel Lorenzo y Ariel Lai. Bien, muchísimas gracias a todos por estar ahí, ya sabéis, chavales, suscribíos si no lo estáis, compartir con vuestros amigos que es súper importante. Está muy, muy cerca de los 11.000 suscriptores, chavales. Muchísimas gracias, de verdad, estoy súper bien con todos vosotros. Ya sabéis, compartir con vuestros amigos, dejar vuestro pedazo de pota like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.